Vamos a hablar con un arquitecto y desarrollador sobre el mercado inmobiliario y qué hacer con la plata. Le doy la bienvenida primero a Guillermo Becerra, que ya está con nosotros, nuestro locutor, Guillermo Becerra. Ahora sí, Guille, bienvenido. Así es, queridos amigos. Ah, no, no hay quien postar. No hay quien postar a vos acá, para nada. Este es nuestro trabajo, que sea natural. Pero mi primer programa aquí como locutor. Como locutor recibido. Y en línea ya está el arquitecto Horacio Ludigliani, que nos va... Ahí está, mirá. Qué grande. Ya está con nosotros. Sí, ya está en línea. Hola, Horacio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Adrián. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, en realidad preocupados, ¿no? Porque no sabemos, con este dólar a 500 pesos, 480 el liqui, 200 y pico el del Banco Nación. ¿Qué hay que hacer con los dólares? A ver, me pongo a invertir. ¿Conviene comprar de pozo, Horacio? Sí, mirá. En principio venía escuchando atentamente lo que hablaban y esto también es un tema de política y economía. Bien. Y hoy te diría que es más político que económico. En la Argentina está dolarizada, vamos a ver, la industria de la construcción, la compra, la renta de los inmuebles y todo ese dinero en dólares no es que falte. Yo creo que los atesor a la Argentina se acostumbró, ya por el tema inflacionario, más sobre todo este año, a hacer su reserva de valor en dólares y lo tiene en su poder hasta que ve que están las condiciones en el mercado para realmente lo que decimos a la alcance. Y en este momento te diría que no es tanto un problema económico, más un tema político y de definiciones. Y yo creo que a partir del 24, cuando se definan las listas y más o menos va a haber una precibilidad de quién se va acomodando la política, creo que atrás de ellos se va a ir acomodando la economía de manos de los inversores mayoritarios que ya empiezan a tomar posiciones en tierra y todo. Así yo les diría que sí, que es uno de los momentos ideales para la compra de inmuebles, sobre todo en Pozo, porque en la medida que el valor de inmuebles que viene bajando en los últimos 5 años aproximadamente un 10% anual, un 8%, un 10% anual, hoy tendría que estar en la suba a partir de que se acomode un poquito la política y la economía. Y por más que esté cayendo el mercado inmobiliario, la verdad que vienen caídas desde el año 2018. Sin embargo, se ve construir mucho, se ve movimiento. ¿Qué es? ¿Es una oportunidad o un veranito que estamos viviendo en este mercado inmobiliario? Mirá, siempre los precios de venta bajan porque también los precios de construcción bajan. Entonces los desarrolladores no medimos tanto el beneficio en dólares o cuánto se pago para la venta, sino cuántos metros nuevos podemos construir con lo que vendemos. Sí. O sea, cuántos metros vendemos y cuántos metros construimos. Esa es la cuenta que hace realmente el desarrollador. Por eso te tardan tanto en tomar decisiones y bajar el precio del usado, el consumidor final o el que tiene que vender para comprar. Incluso te diría que el que tiene que vender para comprar también tiene una oportunidad de poder ver los precios y si vende un poco más bajo, poder comprar un poco más bajo. Me quedé con la primera parte, me quedó sonando en la cabeza en la primera parte que dijiste que es un problema más político que económico. ¿Qué le pedirías, desde tu rol, desde desarrollador, arquitecto, qué le pedirías a los políticos en estas elecciones para el mercado inmobiliario? ¿Reglas claras, por ejemplo? ¿Qué les pedirías? Lo que pasa es que es una cuestión de loco porque pensar que... Es una cuestión de loco, me encanta la respuesta. No se pueden poner de acuerdo ni siquiera en la confección de las líritas. Entonces, todo ese problema intrapartidario excede a la realidad. Toda la política está pensando hoy en las listas y en la parte política y la verdad que no se encuentra ningún foro ni ninguna de las que se presentan en las candidaturas, lo vemos hablando en ninguna de las instituciones que nos agrupan para ver qué soluciones se pueden dar, sobre todo con la ley de alquileres, algo que ya está aprobado, que realmente no funciona, es algo que tendría que ser prácticamente de resolución lo más rápido posible. Porque también tracciona el tema de que no tengas una buena renta por una unidad, el tema de invertir o no, ¿me entiendes? Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué habría que cambiar en la ley de alquileres que ya está con el que hable? Porque no fue ni beneficiosa para el inquilino ni para el propietario, para los dos fue desastrosa. No, aparte vos pensá un administrador de alquileres que durante un año cobra el mismo sueldo. Claro. Porque cobra un porcentaje de los alquileres que cobran. Recién le aumentan el sueldo a ese administrador. Entonces, imagínate que ya no le interesa ni al administrador administrar ni al inmobiliario alquilar, o sea, salió totalmente del mercado el tema de los alquileres. Claro, claro. Entonces, lo primero que habría que resolver es que se puedan poner de común acuerdo entre las partes. Sí. Porque también si vos te parás en la posición del propietario y ves que por ese monto que es una propiedad de 100.000 dólares o 150.000 dólares cobra una tasa muy baja por ese capital que en cualquier otra inversión la duplica o la duplica e incluso tiene la posibilidad de tener una rentabilidad en dólares si compran uno, es imposible quedarse parado en la posición de un inmueble donde te están obligando a renovar el precio a un año con una inflación proyectada al ciento y pico por ciento no. Mira, me gustó tu manera de pensar. ¿Con qué capital tengo que empezar, por ejemplo, para un departamento de pozo? Hay varias opciones. Los departamentos de monoambientes, en el caso nuestro, ¿no? En el caso de monoambientes salen de pozo con 60.000 dólares, con tres cuotas iniciales de 6.000 dólares y después 12 cuotas de 3.500 dólares, por ejemplo, para el ticket mínimo, ¿no? Que es un monoambiente. Y después hay muchas oportunidades en el mercado más grande porque en el departamento de pozo de tres ambientes andan los 100.000 dólares, te digo, un departamento completo de 66 metros con dos baños al frente. ¿En cuánto está, perdón, que no escuché? Ronda los 100.000 dólares de pozo mientras que a la venta terminada están 125, 120.000 dólares. O sea, tiene una rentabilidad del 20% en dólares, que no la consigue nunca. No. Vos pensás que ese dinero, 100.000 dólares, que compra un departamento de dos ambientes y lo alquila en 150.000 pesos por mes, que son 300 dólares, tendría una, más o menos, cobraría 5.000 dólares por año, con suerte, porque a medida que en el año, hoy son 300 dólares, 150.000 pesos, pero a fin de año son 100 dólares, o sea, que hace 2.000, 3.000 dólares por año a un 1.000 dólares por alquileres. Y te llevo también a tu experiencia, ¿no? Vos estás, ¿hace cuántos años estás trabajando en el mercado, Horacio? Porque yo te conozco un montón. En el 2025 van a ser 40 años. Estamos trabajando en el mismo lugar. Hace un ratito estamos preparando las oficinas nuevas, estamos haciéndole un reflejo a la marca y nos estamos posicionando para los años que vienen. ¿Cómo, hablando de 40 años de experiencia? Algo me dijiste al comienzo, pero quiero reforzarlo. ¿Cómo ves el futuro? Para una persona que dice, bueno, espero a que pasen las elecciones e invierto. ¿Cómo ves lo que viene? Y lo que pasa es que cuando la brecha entre el sueldo y la cuota para comprar un inmueble tan larga, tan alta, la verdad que no hay ningún plan de financiación, con la situación que hay, ya probamos con los UBA y a la larga, vos fíjate que también va beneficiando a la gente pudiente. Porque el que tenía dólares de respaldo y compró un departamento en UBA, lo compró mucho más barato en dólares. Pero el que depende de un sueldo, en un momento que no pudo la capitalización sube más que los intereses y no puede llegar nunca a la actualización del sueldo para pagar esta cuota. Me imagino una pareja como tuve yo y me casé en el 99, que juntábamos maguito por maguito para comprar un departamento. Hoy éramos dos sueldos, no teníamos hijas, nada. Hoy es casi imposible, salvo que me den unos planes como me estás diciendo vos. Horacio, es lejísimo de la realidad. Hoy una persona para no estar bajo el nivel de pobreza tiene que cobrar 210.000 pesos por mes. Una familia para más o menos mandar dos chicos al colegio sin contar el arquitecto y que está en un ingreso de 500.000, 400.000 pesos por mes, pero contando las monedas. Claro, sí, sí. O sea que para poder hacer un ahorro de lo que sería el 30% del sueldo para la compra de un inmueble, tenés que hablar de un grupo familiar que tiene un ingreso de 700.000 pesos por mes. Claro, claro. Y yo veo que estamos lejos de esa realidad. O sea, me parece que se distorsionó la economía de alguna forma que no hay ninguna herramienta de ayuda hasta que no se acomone la macroeconomía. Sí, sí, sí. Entonces, tiene mucho que ver de la política. Entonces, en la medida que empieza la confianza, imagínate el tema, el que tenga que resolver la deuda externa con la Argentina, ¿lo va a resolver con los actores que hay hoy? No, está esperando que haya una punta firme para centrarse. Y bueno, ahora, cuando vengan las elecciones, si usted gana las elecciones, ¿cómo vamos a resolver este tema? Por favor. Y una vez que, vos sabés que una vez que se disnumbra una solución o por lo menos una forma de pago más consciente, los grandes jugadores salen a hacer las inversiones. Este es el único país que es rico sin mover la economía, donde toda la plata está en la caja de seguridad. Es una cosa increíble. Porque en donde el inversor siente que se le están depreciando los dólares o que la propiedad se aprecia contra el dólar, es automático. Mirá, en el año 2003, cuando se dio vuelta esta ecuación, la propiedad alcanzó su nuevo valor en solamente dos años. Claro, claro. Terrible. La experiencia, ¿eh? Para llamar, cuando vayan a invertir de pozo, vayan con gente con experiencia. Es mi recomendación. Ahora me está escuchando Horacio Ludigliani y tiene un montón de experiencias. Siempre decimos, vayan con gente que hace 40 años resistió los vaivenes de la política, de los gobiernos, de las pandemias, y que han surfeado la crisis y que apuestan, y que apuestan por el país. O sea que nuestro... Yo te decía que más que nada buscar empresas que tengan versatilidad, porque a veces no es solamente tener respaldo económico. Claro. A veces ser versátiles, empresas medianas, que pueden reclamar enseguida, mover la empresa, que no se hicieron de una estructura tan grande, que cuando se frena la economía no la pueden sostener. Claro. A veces en la Argentina es mejor que las empresas tan sólidas que económicamente, cuando ven que no dan los números, bajan la... Se bajan, se bajan, tal cual. Horacio, te agradecemos por este informe. Te invitamos a que te vengas acá al estudio, ¿eh? Así charlamos. Imagínate que yo hago un comentario y vos te sumás y capaz que entrevistamos a alguien o sumamos a más gente acá en el programa. Y estaría buenísimo tenerte acá para que toda esta experiencia puesta en práctica... Y además te llevé también, creo que estuvimos en la tele también juntos. O sea que... Sí, varias veces. Que así vos sabés que estamos a tu disposición. Qué grande, qué grande. La experiencia de tantos años puesta al servicio del laburo y del que quiere realmente invertir y comprar su casa o vender. Horacio Ludigliani, muchísimas gracias. Gracias, Adrián, que amo a tu disposición. Dale, abrazo grande. Pasó Horacio Ludigliani con nosotros y nosotros estamos sumando...